Hola chicos, bueno, hoy tenemos un vídeo nuevo, pero yo no os voy a explicar de qué va, porque no tengo idea. Hoy le toca elegir a él, así que... Pues vamos a hacer un vídeo básicamente, va a contestar ella, ¿vale? Es, sí, obviamente... Yo podría decir cómo contestarlo, ¿no? No, 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 tú, tú. Yo le daré a confirmar o no confirmar. Ya me ha jodido. Básicamente es un test, pequeñito, es cortito, de unas pocas preguntas. ¿Es un test para ver lo tonta que eres, Laura? No, no, no. Simplemente formularé una serie de frases y ya tendrá que decir si son... O sea, si las ha dicho el que esté intentando presentarse a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el loco este, o si las dijo en su momento Hitler. ¡Ay, nada, ¿sabes? Voy a quedar con el culo. Vale. Vamos a empezar. Detrás de la economía también debe haber poder, dado que solamente el poder garantiza la economía. Donald Trump. Hitler. Fue Hitler. ¡Joder! Pues yo pensaba que era Donald Trump, total. La obediencia pasiva y la fe infantil constituyen el peor de los males que es imposible de imaginar. ¿Hitler? Y a verás cómo no. ¡Fue Hitler! Un acierto. Lucho por lo que amo, amo lo que respeto y a lo sumo respeto lo que conozco. Hitler. ¡Hitler! Muy bien. Cuarta pregunta. Bueno, frase. Dejen que peleen entre ellos y recojan los restos. Uf, es que esa yo diría Hitler, pero otra más. Dejen que peleen. Es que... ¿Qué decides? Hitler. Yo pienso que es muy Hitler, ¿no? Pues fue Donald Trump sobre los acontecimientos ocurridos en Siria y el Estado Islámico. ¡Ah, bien! Vamos ahí a que se maten y luego ya si eso recogemos los cuerpos. Es muy agradable. En el mundo no hay nada grande que se logre sin pasión. ¡Hostias! Hombre, diría Donald Trump, pero puesto que acaba de decir esa frase que me parece un poquito gore, pues no sé si casi va a tener más alma pura y limpia Hitler que Donald Trump. No lo tengo claro. ¿Donald Trump? Donald Trump. Muy bien. Ya creo que queda un poquito así. Vale. Soy un nacionalista, pero no soy un patriota. ¡Hostias! Soy un nacionalista, pero no soy un patriota. Donald Trump. Pues fue Hitler. ¿Sí? Fue Hitler quien dijo esa frase. Séptima frasecilla. Al fin y al cabo, no te miden por cuánto te comprometes en algo, sino por lo que finalmente logras. Hitler. De mi a tosecilla. Pues fue Trump. Joder, Laura, no das ni una. Gracias. Pero sobre todo en este, esto básicamente no es que des o no des, es flipar con lo que a veces dicen algunos, porque frases que parecen totalmente, dices, hostia, Donald Trump está muy loco, pero no puede haber dicho eso. Hombre, es que hay algunas que son muy goles. O sea... Construiré un gran muro en nuestra frontera. ¿Hitler? Donald Trump. ¿Donald Trump? Donald Trump quiere construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México para que no pase nadie. Vamos a ver, entonces estamos criticando que Hitler era aquí un dictador muy, muy cabrón y malísimo y tal. Los americanos no sé qué piensan, porque hay muchos que quieren votar a Donald Trump y hacer ese muro y no sé qué. Es que entonces yo creo que estamos un poco volviendo atrás, o sea... ¿Qué te pasa a ti? Claro, hasta Gani lo dice... Estás asustado, estás asustado. Dice que... Claro, es que como es negro... Él iría al hoyo, el pobre. Pero me parece muy heavy porque, claro, es que parece, con las frases que dice, parece un poco como que eso, que queremos volver a la antigua usanza, digamos. Vamos, o sea, volver atrás, volver a... no sé, a ser tan primitivos como que hay que poner un muro para que no entre nadie, como que... Siempre han dicho que la historia es cíclica. No sé, no sé. Quedan dos. Mañana muchos maldecirán mi nombre. Mañana muchos maldecirán mi nombre. Hitler. Fue Hitler. Y, atenta a esta. Las mujeres son, en esencia, objetos estéticamente agradables. Hombre, gracias por decirnos que somos objetos, o sea... Mira, aquí te voy a profundizar. Pienso que le ha dicho Donald Trump, porque creo que Hitler en su momento no nos iba a tratar ni siquiera como objetos miramente estéticos. Donald Trump. Pero me parece, Donald Trump, querido, amado y... no amado, no, o sea, claramente. ¿De dónde has nacido tú? ¿De una gallina rey, eh? ¿O has nacido de un objeto de estos así decorativos y estéticos bonitos de ver? Porque vamos a ver que la mujer no es un florero. Coño, que parimos, eh, os criamos, os amamantamos y os aguantamos. Coño, ya. Así que, por favor... Lo mismo, no entiendo como muchas mujeres, después de comentarios como este, se pueden plantear votar a Donald Trump. O sea, Donald Trump, hijo mío, estás a la par que Hitler. Así que, no sé yo qué decirte, si vas pa'lante o vuelves pa' atrás. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí las preguntillas. Pues esto ha sido todo, esperamos que os guste, que os haya parecido entretenido. Esperamos que hayáis alucinado un poco también con algunas frases. Sí. Sobre todo... Comentad si os... Sobre todo también si os ha parecido, pues eso, increíble que algunas frases... Que pensabais que esa frase iba a ser de uno y al final era del otro, o si pensabais que realmente es de la que... Comentad todo lo que... No, sobre todo un poco que los españoles no estamos metidos en todo el tema político americano ni nada de eso. Y para mí, por lo menos, que me ha pillado esto un poco de sorpresa, no pensaba que una persona que está a día de hoy, año 2016, intentando presidir, llevar o gobernar un país o lo que quiera hacer Donald Trump, como de verdad con esos pensamientos y esas frases y esa mentalidad retrógrada, puede pensar que a día de hoy puede intentar hacer algo. Entonces, también concienciar un poco a la gente de que hay que intentar no venderse al mejor postor, no porque digan tampoco cosas bonitas, coger y ir con ellos, porque muchas veces luego te mienten, te la clavan ahí por la espalda, pero si dice esto, o sea, es que ni siquiera pensaría, ni se me pasaría por la cabeza en votarte, pero seguro, o sea, tengo claro, o sea, lo tengo claro 100%. Así que nada, esperamos que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido entretenido, divertido, raro, lo que sea, instructivo, y que si queréis comentar cualquier cosa por aquí abajo, por favor, un poquito de respeto, eh, y que si queréis suscribiros hay un botón que le dais a suscribirse y ya está, si os ha gustado el vídeo un like, si no os ha gustado a los leones, y nada, hasta el siguiente, hasta luego.